Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahita, realmente estamos en el capítulo número 433 de la serie Nostalgia, Fahita, 64. Estamos en la parte número 42 de Paper Mario. Y bueno, nos quedamos en que hemos vuelto aquí, ¿no? Y... pues no sé qué hacer. Vámonos un poquito, a ver qué puede haber por acá. ¡Ey, ese ser! ¡Oh, eres tú! Llegaste en un momento apropiado. Hay un invitado esperando verte. ¿Ah, sí? Encantado de conocerte. Vengo del Valle de las Estrellas. El Valle de las Estrellas está en la región Shiver, un sitio frío muy al norte, al final de la Tierra. Merle, que viene de allí, dijo que tenía que decirte algo muy importante, Mario. Merle del Valle de las... Eh, del Valle de las Estrellas es mi hijo, Mario. Parece que te está buscando. Si te está buscando debe ser algo de verdad muy importante. Debes ir al Valle de las Estrellas, no te demores. Sí, por favor, a ver... ap... apúrate. Te daré a ir al frente y arreglar las cosas para ti con Merle. Creo que muy profundo dentro de Toad Town. Hay un tubo que lleva hacia Shiver City. El Valle de las Estrellas está muy cerca de Shiver City. Mario, apresúrate a conocer a... Ah, a encontrarte con mi hijo. Te espero en el Valle de las Estrellas. Ok. Profundo dentro de... Toad Town. Necesito un tubo. En alguna parte tiene que haber algún tubo que me permita... Que me permita... Meterme... A las profundidades de... ¿Será esto? La música cambia aquí. Privado. Ah, mira. Muy bien. Ok. Tenemos ese tubo de allá que no... No sirve para romper esto. Podríamos romper esto con el trasero. Tenemos un checkpoint. Otra cosa que podríamos romper. Creo que sí, ese es el camino correcto. Que hay unas bombas grises. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? ¡Blooper! ¡Uy! Ok. No me esperaba esto. Debo admitir. Solo tres. ¿Cuánto me va a hacer esto? Au. Au. ¿Qué tan fuerte supone que eres, Blooper? ¿Qué tan fuerte supone que eres, Blooper? ¿Qué tan fuerte supone que eres, Blooper? ¡Blooper! 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 Hijo de madre, pero... ¿Quisiera rendirse de una buena vez? No, parece que no. Tan fuerte puede ser un Blooper o lejos. Muy bien. Y no hagamos el golpe Bien, por bien Uy, huevamos chicas 13 Eso muestra que Van a ser un rival complicado Ok, dejo un bloque ahí Podemos romper esto Huevamos chicas Ni siquiera sé Hay muchas cosas Tengo que procesar todo Esperen, voy a guardar Espero que eso no haga reaparecer a Blooper Ok Aquí por acá abajo Vamos a cruzar con Sushi Podemos subir otra vez Uh oh Uh oh Eso no es bueno Muy bien Uy ¿Era él me va a marear? No No me mareo porque no puede La verdad Solo de a uno Bueno Pues no me está quitando vida Pero Están desfastidiando la vida Nuevamente Nuevamente No me quitan vida Solo fastidian la vida O sea No podremos salir Hasta que Pensamos a todos Que estén por acá En este túnel Uh oh Ahora sí me pegó Pero este hijo de madre Cuánta vida tiene Pero este hijo de madre cuánta vida tiene Ni siquiera me dan puntos Muy bien Genial Oídita al menos Uepa 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 ¿Qué está pasando? Bueno Me mami Chase Firestorm Chase Firestorm Chase Firestorm Chase Firestorm Bueno Prefiero que se pongan a marearme En vez de Darme un totazo No 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a arriesgarme, voy a ponerle simplemente el spiniflip. ¡Aww! ¡Mareo! 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 ¡Bien! No soy yo el fao de la vida real que se está mareando, yo soy una persona que se marea muy fácil y cuando se marea se enferma terrible. ¡Mareo! ¡Bien! Finalmente. ¿Qué me hace eso? Quiero que sepa que estoy en un nuevo computador Entonces por eso es que Las cosas del Nintendo 64 Se ven tan distintas Es de una buena manera, ¿no? Voy a volver a guardar Ah, sí, que ese es el tubo Muy bien Bueno, chica, hay muchas cosas que hacer No sé ni siquiera para dónde coger Quisiera agarrar solo por un lado Ni siquiera sé qué van a hacer Esos tubos azules Ok What Hay nada oculto por aquí No, subamos entonces Aquí está muy silencioso Hay un tubo Podemos agarrar ¿Qué más hay por la izquierda? Más goombas de estos No me quería devolver O sea, sí me quería devolver Pero lejos de Ellos Les vendan ¡Houhi! La que se mengen El Un ridículo ... ¿Por qué? NO ¡Nos No me están dando puntos, ¿por qué son tan miserables? Ahora que el único que me puede dar puntos es Blooper. En cuyo caso eso sería terrible. Muy bien, cofre. Power smash. Hammers an enemy using lots of attack power. A ver. A ver, a ver. Badges. Tengo todas activadas. Ya tengo todo lo posible. Power quake. Power smash. ¿Puede ser que agarre? Pues como que no me convenció. Me quedo con lo que tengo. Salimos de esa habitación. Ahora. Ok, ya vi, ya vi. Estás subiendo solas. Cáiganse. Ok, una vez que ya están abajo. Voy a volver a intentar. Voy a volver a intentar. Un vaporador y por allí tenemos un... Eso no. Andemos a paracarril. Una pieza de estrella. What? Muestra vez hay algo por aquí. Me pregunto qué hay en ese tubo. Además. O sea, dan toda la cantidad de bailes que hay que hacer por este lado. ¿Es para qué si me alcanza a llevar? Creo que para eso tendría que haber usado era... Sí, a la Killester. Ahora que lo estoy pensando. La Killester, venga, pa'cá. Creo que la Killester no me lleva tan... Sí, de una me caigo. Entonces no. No sé por acá haya algo escondido, ¿no es cierto? What? Pues no. No hay nada. Nada que podamos hacer. O sea, yo me voto por acá antes de que... Hay que probarlo. ¿Y ese tubo qué? ¿Cómo de madre pero? Ok, muy bien. Un power up. Aquí vamos a super powerear. Cooper ya está super powereado. Le damos a los otros. Seamos analíticos. Goombario. Multibonk. Y ahora muchos cabezazos equidos. Bombet. Megabomb. Para carry. Air raid. Para atacar a todos los enemigos. Bau. Fansmack. Para atacar con su... No, no tiene ya. What? Paralizar a todos los enemigos. Sushi. Tidal wave. Ataca a todos los enemigos. La Killester. Hurricane. Mandar a los enemigos fuera de la batalla. Hmm. Hmm. Hay varios que me tientan por ahí. Lo que son bombet para carry. What? Sushi. La Killester. Sushi. Creo yo que nos puede servir más sus ataques en esta alcantarilla en la que estamos. Ya tiene ultra rango. No haga eso. No hay nada más que podemos hacer aquí. What? No hay nada escondido. No. Entonces podemos irnos. Salen otra vez ese par. ¿Qué pasa si yo me dejo llevar hasta bien arriba? A ver. Nah. Me caigo. Esos tubos azules. Tubitos, tubitos azules. Me tienen muy intrigado. Vamos a guardar otra vez. Vamos a volver a ver. ¿Qué hacen esos tubos azules? ¿A dónde me llevan esos tubos azules? Acabamos de abrir un atajo hacia la aldea del desierto. ¿Esta para dónde me lleva? A la aldea de los Koopas. Y este otro me va a llevar a la aldea de los Koopas. Voy a aprovechar para recuperar energías. Voy a aprovechar para recuperar energías. Ahora que sabemos eso podemos guardar otra vez. Ahora que sabemos eso podemos guardar otra vez. ¡Epa! Y botarnos por el agujero. Y recordar que hacia la izquierda decimos a esta gente y activamos esto. ¡Epa! ¡Epa! Me imagino que eso también será un atajo a algún lado. ¡A la mansión Boo! ¡Madre! Estamos atajando para todo lado. Que si quieren hacer cantarillas efectivamente van a ser nuestra forma de viaje rápido. Me he dado caso de que recordemos algo que no podíamos hacer sin la ayuda de algún otro compañero que no teníamos en el momento. Pero solamente de un bloque. ¡Ajá! Muy bien. Hay que moverlo. ¿Cuántos bloques? Tres. Uno, dos, tres. Me imagino que los últimos tres. Muy bien. Y otro ultrapoder. Entonces podríamos darse a alguien más. Esta vez podría ser a... What? What? A what? ¿Qué? Ultra rango para what? ¿Para what? Y por acá podemos cruzar... Usamos a Sushi. Hay otro... Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. No les voy a mentir. Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi- ¡Uy! ¡Paso! Cuatro Ok, un ataque interesante Pero tengo que aprender a manejarlo No me interesa, simplemente te voy a Bombardear con P.K. ¡Stastor! 5 hice esta vez Y eso le quito 5, claro Por cada uno que yo le atíne, va a quitar de a 5 Pues va a quitar de a eso Ya se electrificó, eso es malo Otra vez... PK STARSTORM! 6 conseguí esta vez, se traba cada que... Y sigue entero el himamari. ¿Quieres caer de una buena vez? Porfis. No, no quieres. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar una Fire Flower en este medio. ¡Uy madre! Esta nos dio 16. Muy bien. Luego guardar y volver a la alcantarilla. Así que no está tan grave. No está tan grave. Bueno, entonces lo vamos a dejar por acá. Después de pelear contra un par de bloopers y darnos cuenta de que esto va a ser un laberinto. Pero bueno. Vamos a dejar por acá. Yo aquí Fahito me despido. No olviden, comenten, like, suscriban y quieran ver más favoritos si les gustó. Compartan con tus amigos. Síganme en redes sociales, va a estar abajo en la descripción. Por acá en la batalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!